Frente al anuncio de la vigencia de las salvaguardias por diferentes productos como medida para poder fortalecer la economía nacional en las últimas horas se ha generado una ola de desinformación. Es así que en las redes sociales comenzó a circular un video en el que se observa aparentemente como los empleados de un supermercado retiran mercadería de las perchas. Sin embargo, representantes de dicha empresa mediante un comunicado señalaron que se trata de un video malintencionado que pretende generar alarma entre los ciudadanos y negó que se trate de una acción de especular sino más bien una actividad rutinaria de la empresa. Por su parte, las autoridades advirtieron sanciones del 12% a quienes especulen con los productos y hacen un llamado de calma a la población y evitar fomentar la desinformación. No hay comentarios, así que todos están sacando de las pechas para cambiar de precios. La gente debemos venir a verificar primero para después dar una opinión muy certera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!